Hola Faniolitas hermosos, estoy feliz nuevamente con ustedes. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias a todos los que ven mis videos, a todas esas personas que siguen suscribiéndose, veo el contador de suscriptores aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Muchísimas gracias a todos, los quiero muchísimo. Habrá un video especial cuando seamos mil, ya lo estoy programando en mi corazón y en mi cabecita. Bueno, hey, aquí estoy, soy Fani Guzmán, si quieres ser mi seguidor, suscríbete en mi canal, te divertirás. Bueno, entonces, como todos ya vieron, hoy vamos a hacer un bellísimo artículo de decoración con tacitas quebradas. Le digo yo, a esas tacitas quebradas les vamos a poner suculentas y cactus. Bueno, Faniolitas hermosos, les diré que mi decoración es un poco otoñal. Estamos en otoño en los Estados Unidos, ya empiezan a bajar un poquitico las temperaturas, ya no tenemos ese calor agobiante que predomina en esta ciudad de Miami. Por lo menos anoche, me pude poner un suetercito, no suetercito, una blusa de manga larga y ya no me hizo tanto calor. Así que cambia un poco la estación. Bueno, en este tutorial vamos a necesitar una tablita de madera que ya hemos pintado. Vamos a necesitar, por supuesto, las pinturas spray, pero si ustedes quieren utilizar brocha y pintura para pintar, por supuesto, no pasa nada. Háganlo en los colores que escojan. También vamos a necesitar muchas tacitas. Tacitas como estas, tacitas de colores brillantes para que entre más bonitos sean los colores y combinaditos y novedositos, los pocillitos, las tacitas, las teteritas, mejor nos va a quedar nuestro proyecto. Por supuesto, consigamos tacitas de muchos colores, como esta tetera que se va a ver muy lindo en nuestra tablita. Así que den rienda suelta a su imaginación, vayan consiguiendo esas tacitas con tiempo, aquellas que se te han quedado incompletas en tu vajilla, velas apartando para que las utilices y les des una segunda oportunidad. Esas, por ejemplo, como estas, iba a ser un proyectico miniatura, pero ya no me alcanzó el tiempo de cortarlas. Esas teteras así, estilo victoriano, como esto, se va a ver de verdad muy divino en nuestro proyecto. Si ustedes lo pueden conseguir en su recorrido, consíganlo porque se les va a ver muy lindo. Otra cosa que también vamos a necesitar es pegante instantáneo, pegante de aquel que si sucede un terremoto y se cae todo lo que haya sido pegado con él, sobrevivirá pegado. Entonces, yo recomiendo este que se llama moco de gorila, que en Estados Unidos es realmente lo último en pegamento. Incluso no permiten que los niños lo usen porque es tan extremadamente rápido que se le pega en todas partes. Así que el pegamento que ustedes tienen que buscar es una silicona o un pegamento instantáneo. Otra cosa que vamos a necesitar es un poquitico de musgo para rellenar los imperfectos que vayan quedando. Entonces, empezamos, faneolitos hermosos. Vamos a ver cómo es que empezamos este bellísimo proyecto. Casi lo olvido. Nada menos que estaba olvidando las suculenticas que le vamos a poner a las tacitas. Así que, muchachos, no se olviden ustedes de conseguir plantitas pequeñas como cartus, como estos, y suculentas. Así que, corregido el olvido. Estamos cortando con una sierra las tacitas para que nos queden en el tamaño ideal. Ya nos quedó la tacita. Vamos a observar. Así. Es como nos queda nuestra tacita que luego utilizaremos en nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer a continuación es pintar el pedacito de madera en el cual vamos a hacer nuestro diseño. Cualquier pedazo de madera más o menos de estas dimensiones vamos a pintarlo porque no me gusta el color de fondo. Este color que escogí es un color beige, aunque se vea blanco, es un color beige que nos va a dar un poquitico de bello contraste para nuestro diseñito. Es como siempre pintura de spray porque es lo más práctico, lo más fácil que se puede adelantar, pintar rápidamente. Se ponen guantes y obtenemos nuestro tabloncito justamente listo para empezar a llenarlo con nuestra bellísima idea. No acerquen mucho el frasco de spray para que no quede sobrecargado de pintura y se chorree. Entonces es muy sencillo pintar. Lo pintamos por los lados también. Y dejamos listo nuestro pedacito de madera. Va a quedar como es. Vamos a pintar otro tabloncito de madera de otro color. Yo he escogido un verdecito claro porque son los colores que a mí me gustan. Entonces procedemos a pintar, vamos pintando, llenando nuestro pedacito de madera para luego hacer nuestro diseñito. Cada uno puede escoger los colores que prefiera de acuerdo al tono que le guste. A mí me gustan los tonos claros para este proyecto. Entonces por eso he escogido este tonito verdecito y ya luego veremos cómo nos queda nuestro bello proyectico. Llenamos, nos aseguramos de que todos los espacios queden llenos de pintura para que se vea algo uniformemente pintado. Si quieren utilizar pintura con brocha, pues háganlo. El todo es que consigan una tablita pintada en un color bonito, de moda, simpático, que les guste. Y en el cual contrasten las tacitas que vamos a poner. Así sería como nos queda. Después de que nosotros ya tengamos nuestras tacitas cortadas a la mitad, así como estas, listas para nuestro proyecto, vamos a también utilizar la otra parte de las tacitas, la parte de atrás. También vamos a tener uso para ellas. Ya les explicaré cómo. Entonces cogemos las tacitas y tenemos un martillo y empezamos a partirlas para que estos pedacitos nos sirvan para ir complementando nuestro diseño. Con cuidado muchachos. Tratamos de obtener pedazos pequeños que luego vamos a ir utilizando uno a uno. Un golpecito pequeñito y certero. Así es como nos va quedando. Todos estos pedacitos los vamos a utilizar en nuestro decoradito. Pedacitos de todos los tamaños. Así sería como nos quedaría. Una vez hayamos cortado las tacitas con la sierra eléctrica. Si tienes algún amigo que tiene sierra eléctrica, se lo pides. Y si no, te tocaría llevarlo a una ferretería donde te hagan un trabajo profesional. Procedemos a limpiarles todo el polpillo que queda. Porque esto es de cerámica. La limpiamos. No les digo que utilicemos una lija para lijar, limar. Porque si lo ha hecho un profesional, ha hecho un excelente trabajo. Se le ha ido bien derechito el corte. Así que, tan pronto tengamos estos pocillitos quebrados, procedemos a pegarles con nuestro pegante instantáneo efectivísimo. Por los bordecitos de cada tacita quebrada, le vamos a poner pegante y lo pegamos. La tabla tiene que estar acostada, no parada, para que coja mejor el pegante. Entonces, en cada una de las tacitas, vamos a ir poniendo en el bordecito una cantidad en toda la superficie quebrada para que se pegue por toda parte. Y la vamos a ir pegando de acuerdo a como nos vaya apareciendo las combinaciones de colorcitos importantísimas. Tenerlas en cuenta para que luego se vea bien bonito nuestro contraste, nuestro proyecto, con colores llamativos que llamen la atención. Y que cada persona tenga un piropo para nuestro proyecto, nuestro diseño, nuestro cuadrito. Bueno, procedemos entonces a poner, les pido que tengan mucho cuidado con el pegante que utilicen, si es tan instantáneo se les puede pegar en los dedos. Entonces, si quieren, utilicen guantes y si no, tengan mucho cuidado porque si es un pegante súper efectivo, como es este, van a pegársele hasta los dedos. Entonces, así, llenamos los cuatro espacios para cuatro tacitas y así nos tiene que quedar. Lo dejamos acostadito algunas horas antes de empezar a rellenar con las plantitas. También vamos a utilizar los pedacitos que quebramos con el martillo para que nos sirvan como de un mosaiquito que complemente nuestra tablita con estas macetitas. Intercalamos los colores que utilizamos de la otra parte de las tacitas que quedaron para que se vea bonito. He visto, por ejemplo, algunos que se han hecho anteriormente. Si las tacitas son blancas y azules, los pedacitos de imitación mármol también lo serán. Así se verá todavía incluso más simpático. Vayan rellenando todo el área de estos pedacitos quebrados para que también se vayan pegando poco a poco. Y finalizado esto, después de algunas horas ya podemos disponer de nuestro arreglito para rellenarlo con plantitas o si ustedes quieren con flores secas, flores de seda, en fin, den rienda suelta sin arreglinación, no pasará nada, al contrario, le darán un nuevo giro a este invento que yo he tenido para ustedes el día de hoy. Así es como nos va quedando la tablita ya pegada a las tacitas. Aquí vemos la tablita que acabamos de hacer con sus pedacitos imitación mármol esperando ser pegadas y les recomiendo que tomen algunas horas antes de proceder con ellas. Vamos a hacer varias tablitas aprovechando este momento para que así valga la pena el ejercicio. Hacemos dos o tres tablitas al mismo tiempo para ponerlas en diversa área de nuestra casa o regalarlas. Seguir pegando. Utilizamos una tablita con un color diferente y en ella vamos pegando nuestras tacitas. Así como ya vimos en la tablita anterior. Importante rellenarle toda el área en la parte quebrada para que se adhiera fácilmente a nuestra tablita. Ahora, ahorita no les digo que la despeguen en este momento porque por muy efectivo que sea el pegante requiere tiempo para actuar. Y posteriormente procedemos a pegarle. Esto es opcional, pegarle los pedacitos rotos de las mismas tacitas. Esto es opcional, si no quieres las dejas así y se verá igualmente lindo. Pero en mi opinión me parece que se ve todavía más simpático con los pedacitos quebrados. Los pedacitos pequeños es pegarlos con la pistola de goma que ya tengamos previamente caliente. Que como son tan pequeños, con esta pistola de goma perfectamente pegarán. Así que como les digo, a todo hay que darle un poquitico de tiempo. Por muy pegante, instantáneo que este sea, requiere tiempo. Así lo vamos a dejar algunas horas, yo les diría, de un día para otro para que sigan avanzando en el proyecto. Lleva algunas horas después de haber sido pegado. Ya lo podemos parar en alguna base, lo acostamos en alguna cosa pesada para que no se vaya para atrás. Y procedemos sencillamente a ponerle los cactus que hayamos preparado para este efecto. Los cactus, las suculentas. Vamos a poner una plantita de suculenta aquí. Un cactico rojo por acá. Tal vez nos pueda quedar bien, uno más grande. Así. Y podemos poner otra suculenta aquí. Vamos a ir rellenando. Se nos caen dos, las ponemos. Para que se vea bien bonito. Y terminado. ¿Qué más podemos poner? No, ya no. Entonces agregamos el cactus. Para rellenarle en la parte de arriba, para que no se vea la tierra. Pelacitos de cactus. Que cuando le pongamos el poquito de agua que le tengamos que poner. Porque eso no va a llevar mucha agua. Ahí donde se encuentra. No va a llevar mucha agua. Entonces. Se verá bien verdecito. Bien mantenidito. Y siempre grito. Para eso es que utilizamos estas suculentas que son bastante resistentes. Y no necesitan ni mucha agua, ni mucho mantenimiento. Así sería como nos queda entonces el mini jardín. Así fue como nos quedó esta tablita con pocillitos quebrados que acabamos de hacer. Ahí ya están listos para lucir en cualquier rincón de nuestra casa. Aquí tenemos otra tablita que ya habíamos preparado previamente y que tiene algunas horas secándose. Ya sus pocillitos están bien pegaditos. Entonces procedemos a plantarle los cactus y las suculentas que teníamos. bien cuidadosamente, que podemos poner acá una pequeña suculentita. La sacamos del envoltorio donde vienen y la ponemos junto con, podemos poner un pequeño cactus. Si esta es tan larga, si nos puede caber otra plantita chiquita más para darle un estilito. No podemos poner plantas muy grandes porque se caería, se caería de la tablita donde está pegada nuestro pocillito. Entonces, las suculentitas tienen que ser pequeñas. Le ponemos acá una amarilla para que vean contraste. Y así vamos rellenando. En mi opinión quedan hermosas. Me encantan, este proyecto tan femenino con toques de fantasía me ha de verdad fascinado. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí y que lo hagan y que me manden sus fotos para yo verlas y ver qué tanto han puesto a volar su imaginación. Entre más bonitas, como digo, consigan las tacitas, más lindo quedará el arreglito, contrastando con los colores de la tablita. De verdad que esto se presta para que a todos, a todos, les vaya quedando lindo. A ver, ponemos un poquitico más de musgo acá en este. Y así es como nos quedó. Bueno, faniolitos hermosos, así es como han quedado nuestras tacitas quebradas con cactus y suculentas. Hice estos modelitos y realmente estoy feliz de haberles conducido este tutorial. Es de lo más de fácil, si siguen todas las instrucciones, que lleguen a tener un bellísimo artículo de decoración como este que nos puede adornar nuestra casa, nuestra oficina, nos puede servir para algún regalo, alguna atención, algún local, en fin, la iglesia. Lo dejo todo a consideración de ustedes. Muchísimas gracias por mirar mis videos. Muchas gracias especiales al señor Sergio Llanos, que está editando mis videos últimamente porque todavía no he tenido tiempo para aprender a manejar el nuevo programa de edición de videos para YouTube que compré. Muchas gracias Sergio Llanos, muy amable, muchísimas gracias también a la modista que diseña mis bellísimos vestidos para cada video. A la señora Mirta, muchísimas gracias. Me quedan todos muy bonitos. Bueno, faniolitos hermosos, ha sido un placer. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todas esas bellas personas de Brasil, de Bélgica, de Holanda, que miran mis videos. Sobre todo el tutorial que hice de manitas de yeso con suculentas. Tiene actualmente 36 mil visitas. Muchas gracias. Me ha traído muchos suscriptores ese video. Es por eso que estoy haciendo todavía más permanentemente y frecuentemente tutoriales de jardinoterapia, porque me doy cuenta que mucha gente que ha llegado a mi canal ha sido por este jardín y por estas bellas plantas que comparto. Un millón de gracias. Los quiero muchísimo. Bye bye. Bueno, captaré de cerca todos los pedacitos de madera. Yo utilicé también un pedacito de madera que es el mostrario de una fábrica que vende baldositas para baño, que me vino de maravillas. Así fue como fueron quedando esta tetera. Me pareció simpática, por eso les aconsejo a todos los que puedan conseguir teteritas que las ponga porque se ven bien lindas. Así fue como nos quedaron todos los que hicimos. Acá tengo otro diseñito hecho en una tetera que me encantó. Era un juego de varias piezas que venía con sus platos, pero utilizamos entonces estos. Está bien, entonces espero haber llenado esas expectativas de personas que me dicen que siga haciendo más videos de jardinoterapia. Por acá tengo mi patio bastante otoñal y de Halloween, puesto que estamos, se filma este video en tiempos de Halloween. Así que saludos desde este Miami otoñal. Gracias. Gracias. Gracias.